qué tal gente youtube en este vídeo les vengo a enseñar cómo hacer un hard reset de nuestro teléfono móvil en este caso tenemos el modelo de 50 pero si ustedes tienen este modelo un modelo similar este vídeo les va a funcionar este hard reset nos va a ayudar a hacer mantenimiento limpieza nuestro teléfono ya que se nos traba se nos hace lento se desprogramó o simplemente queremos dejarlo totalmente limpio este método nos va a funcionar en este caso si nosotros tenemos información en nuestro teléfono imágenes documentos es recomendable hacer un respaldo ya que si lo hacemos sin respaldo toda esta información se va a perder y no se va a poder recuperar también importante aprendernos muy bien nuestra cuenta de google ya que acabando en el asistente de bienvenida nos va a pedir la cuenta y contraseña de google si no no lo sabemos es recomendable no hacerlo ya que no vamos a poder pasar de la asistente de bienvenida y para quitar la cuenta de google se ocupa un método diferente a este no ten en cuenta esto lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono completamente después de apagarlo vamos a dejar presionado el botón de subir volumen sin soltar y el botón de encendido sin soltar cuando aparezca el menú este menú vamos a soltar los botones y aquí vamos a seleccionar la opción que dice recobrimos con el botón de subir volumen nos vamos hacia opción y con el botón de encendido vamos con el botón de bajar volumen perdón vamos a entrar que esperamos unos segundos y como pueden observar nos aparece este robot aquí en este robot vamos a dejar presión al botón de encendido vamos a dar un pequeño toque al botón de subir volumen soltamos botones y como pueden observar aquí estamos dentro de un nuevo recovery la opción que nos interesa la que se web data factor de ser con el botón de bajar volumen nos desplazamos hacia esa opción y con el botón de encendido confirmamos aquí vamos a bajar a factor data reset y con el botón de encendido confirmamos como pueden observar nos empieza a hacer este proceso va a tardar unos segundos pero cuando aparezca el menú significa que ya ha sido concluido aquí el término ya sólo ustedes aquí con el botón de encendido van a confirmar en la primera opción para que se les comience a reiniciar su teléfono les va a tardar algunos según minutos ya que estará descomprimiendo su sistema android pero ya sólo cuando inician el asistente de venida se van a conectar internet se van a lograr con su cuenta de doble y ya podrán accesar a su teléfono normalmente bueno sería todo por el vídeo de hoy si les gusta los invito a suscribirse dejar un like para más vídeos como este